hola bambinos aquí o 357 aquí una nueva review de un mod fabuloso así que como digo siempre vamos a comenzar manos a la obra si bambinos me lo han pedido y repedido un montón de veces así que aquí ahora les traigo la parte 1 de este mod llamado immersive engineering está para la versión 1.2 el minecraft que la que vamos a estar revisando en estos vídeos y recuerda que también funciona con ese programita llamado forge pues lo primero que te voy a recomendar craftear cuando empieces este mod es el manual del ingeniero este se craftea de esta forma muy sencilla si tienes el manual en tu mano y le das clic derecho vas a ver una serie de capítulos donde te van a explicar todos aquellos ítems maquinarias herramientas que puedes utilizar en este mod pero si no sabes inglés no te preocupes para eso está babo para irte explicando cada uno de estos capítulos cada una de estas maquinarias e ítems que vamos a ver en el mod después que tengas tu manual lo siguiente que te voy a recomendar es que vayas a hacer minería este mod trae incorporados unos nuevos ores como lo estás viendo aquí tenemos el cobre que éste se consigue en las capas 40 a 72 del minecraft y lo vas a poder picar mínimo con un pico de piedra una vez que lo picas te va a dar el copper ore o sea el ore del cobre al cocinar este copper ore en un horno normal de minecraft te va a entregar su respectivo lingote otro de los ores que encontramos en el mod es la bauxita éste se encuentra entre las capas 40 a 85 de tu mundo lo vas a poder picar mínimo con un pico de piedra y te va a dar el ore al cocinarlo vas a obtener el lingote de aluminio otro de los ores es el plomo o el lit ore mínimo lo vas a poder picar con un pico de hierro y éste se encuentra entre las capas 8 y 36 de tu mundo minecraft al cocinar este ore te va a entregar el lingote de plomo tenemos también el silver ore o el ore de la plata que se encuentra entre las capas 8 y 40 de tu mundo lo vas a poder picar mínimo con un pico de hierro y al cocinar este ore te va a entregar el lingote de plata también tenemos el ore níquel este es ponea entre las capas 8 y 24 de tu mundo para poderlo picar mínimo necesitas un pico de hierro y vas a obtener al cocinar este ore el respectivo lingote de níquel y por último tenemos el bloque de ore de uranio que es ponea entre las capas 8 y 24 de tu mundo minecraft mínimo para picarlo también necesitas un pico de hierro y al cocinar este ore te va a dar el lingote de uranio este mod también nos va a permitir crear algunos lingotes especiales como está el lingote de acero que se crea en una maquinaria especial de las que vemos allá que después te las voy a explicar más adelante y tenemos el constantan ingot y el electrum ingot que se craftean de la unión de dos lingotes especiales de los que vimos aquí para poder hacer aleaciones de dos lingotes para crear estos dos lingotes de nuevo también vamos a necesitar una de las maquinarias que ves allá la siguiente herramienta que te voy a recomendar craftear es el ingeniering hammer o sea el martillo del ingeniero este se craftea de esta forma muy sencilla con este martillo voy a poder titular los diferentes ores que encontramos en el mundo y me va a dar sus respectivos polvos como puedes ver tengo el polvo de cobre el polvo de aluminio el polvo de plomo el polvo de plata etcétera 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 y estos polvos a su vez me van a servir para después poder crear alguno de los ítems que vamos a encontrar en el mod dependiendo de la maquinaria que yo use este martillo no solamente me sirve para cruzar ores o sea para titular ores y crear sus respectivos polvos sino también me sirve para interactuar con alguna de las maquinarias o ítems que vamos a encontrar en el mod este mod me permite hacer aleaciones con algunos de los polvos de los ores que encontramos en el mundo si yo uno un silver grid o sea un polvo de plata más un polvo de oro me va a dar como resultado el electrum grid o el polvo de electro y si yo uno el polvo de cobre con el polvo de nikken voy a poder craftear el polvo de constantan también del steel ingot o sea del lingote de acero voy a poder crear su respectivo polvo pero esto lo vamos a poder hacer con una de las maquinarias que trae incorporada este mod que te la voy a explicar mucho más adelante para poder craftear algunos de estos polvos algunos de estos grids es muy sencillo utilizando el ore respectivo y el martillo en una mesa de crafteo voy a poder conseguir ese polvo por lo menos si yo coloco un ore del cobre y el martillo voy a poder conseguir el polvo de cobre por supuesto al utilizar el martillo para crucear el ore y poder crear su respectivo polvo vas a hacer que el martillo se gaste por cierto como lo puedes ver aquí no solamente puedo crear polvo con los ores que trae el mod también voy a poder crear el polvo de iron y el polvo de oro que son ores que trae incorporado el minecraft y estos dos polvos me van a servir también para poder craftear algunos ítems especiales del mod utilizando el martillo del ingeniero y también utilizando los diferentes lingotes que podemos crear en el mod vamos a poder craftear cada uno de sus respectivos plate cada una de las respectivas placas y estas placas después me van a servir para poder craftear algunos de los ítems de este mod entonces para craftear algunas de estas placas si yo quiero crear por ejemplo la placa de cobre colocó el respectivo lingote en la mesa de crafteo y le colocó el martillo del ingeniero y me va a dar esa placa por supuesto como te digo el martillo se va gastando en ese proceso hay una placa en especial del mod que se llama la metal press mold que es un molde que vamos a poder craftear pero con una de las maquinarias que encontramos en el mod y a partir de esta placa voy a poder después yo automatizar el proceso de creación de cada una de las diferentes placas que podemos crear en el mod y esto vamos a poder hacer con una maquinaria que se llama la metal press que vamos a ver mucho más adelante este mod también trae incorporado una semilla que se llama la industrial hip seed esta semilla la vamos a poder encontrar cuando rompemos la grama que encontramos en el mundo maitra por supuesto hay una cierta posibilidad de conseguir esta semilla no siempre tengo el chance de poder encontrar esta semilla así que tienes que armarte de paciencia y romper toda la grama que consigues en el mundo hasta encontrar esta semilla una vez que consigo la semilla la puedo sembrar como cualquier otra planta del minecraft al germinar la semilla va a producir este arbusto y al romperlo me va a dar varios ítems uno me va a volver a dropear su semilla la cual puedo volver a plantar y el otro va a ser el industrial hip fiber o sea la fibra de esta planta con estas semillas también vas a poder craftear un combustible del mod que se llama el bio diesel y este vamos a ver cómo se produce cuando veamos la refinería que es una maquinaria que trae incorporada el mod una de las cosas a tener en cuenta para el crecimiento de este arbusto es que si no tienes polvo de hueso para que crezca mucho más rápido debes de suministrarle una luz mínima de intensidad 12 porque si no el arbusto va a crecer muy lento así que te sugiero que coloques antorchas alrededor donde cultivas este arbusto para que reciba suficiente luz y crezca mucho más rápido si yo tengo instalado el mod que se llama immersive hip craft que es un add-on para el immersive engineer el cual te permite tener mayores dropeos de esta planta cuando la rompes también te va a dar el hip crop a partir de este hip crop puedo también craftear la industrial hip fiber uno de los ítems que puedes craftear con estas fibras es el tote fabric que se craftea de esta forma muy sencilla uno de los ítems que puedes craftear con esta tote fabric es el jump cushion que se craftea muy fácil de esta forma a mí me salen dos tipos de crafteos porque recuerda que también tengo instalado el add-on de este mod y este jump cushion o cojín saltarín como podrás suponer me protege contra las caídas de las alturas extremas es como si saltara encima de un bloque de slime pero a diferencia de este no reboto cuando caigo arriba de él como puedes ver no reboto cuando yo salto otro de los ítems que puedo craftear con el tote fabric es el strip curtain que sencillamente funciona como una cortina como la puedes ver aquí la puedo apilar una encima de otra y esto funciona sencillamente como una cortina de decoración como si fuera una pared pero los mobs hostiles no me pueden ver a través de ella y esta la puedo atravesar la ventaja que tiene esta cortina que cuando la atravieso produce una señal de reston la señal de reston solamente se activa en la cortina que esté más cerca de la señal de reston como puedes ver si yo atravieso la cortina de este lado te vas a dar cuenta que la señal de reston no se enciende esta cortina tiene dos opciones de configuración si yo agarro mi martillo del ingeniero y le doy clic derecho con él sobre la barrita gris como puedes ver se alterna entre dos modos uno de los modos es que si yo habilito el strong reston signal quiere sí que cuando yo atraviese esta cortina va a emitir una señal de reston fuerte y el otro modo es deshabilitar este tipo de señal el que deshabilite la señal fuerte no quiere decir que no se va a encender la señal de reston cuando la atraviese sino que sencillamente es indistinto si produce una señal de reston fuerte o no cuando yo la atraviese esta cortina la puedo tintar con cualquiera de los tintes que trae incorporado el minecraft para poderla tintar sencillamente colocó la cortina en la mesa de crafteo con el tinte que quiero y al extraerla ya va a venir tintada con ese color como puedes ver en el ejemplo las cortinas la puedes apilar una encima de otra y como puedes ver ya está tintada de color moradito para poder quitar estas cortinas sencillamente le das en la barra de color gris hay otros ítems también que puedo craftear con la toad fabric como lo puedes ver aquí en el jay pero estos son ítems ya más avanzados que te voy a explicar más adelante por ejemplo tenemos este globo este balloon que es como una luz bueno entonces para poder empezar a craftear los ítems avanzados de este mod tenemos que empezar a craftear estos hornos que ves aquí el primer horno que voy a craftear es el coke oven este se craftea con el coke brick y el coke brick se craftea de esta forma muy sencilla como lo ves aquí con arcilla con ladrillos normales del minecraft y cualquiera de las piedras de arena para poder crear el coke oven debes de colocar una estructura de bloques de 3 x 3 x 3 de esta forma como lo estás viendo aquí tienes que hacer un cubo y una vez creado el cubo le das clic derecho con el martillo en tu mano la interfaz de este horno es muy sencilla al darle clic derecho como puedes observar tiene varios slots en este slot es donde voy a colocar yo el ítem que voy a quemar este horno no necesita de algún ítem combustible sencillamente los quema automáticamente si tú le das clic izquierdo aquí donde dice mostrar receta te muestra los ítems que puede quemar como puedes ver son solamente tres ítems los que puede quemar si yo le coloco carbón normal va a producir el coal coke que este es un ítem que vamos a utilizar después para algunos crafteos más adelante también puedo cocinar en este horno cualquier tipo de los troncos que encontramos en el minecraft y me va a producir charcoal y también puedo colocar bloques de carbón y me van a producir el bloque del coal coke la quema de estos tres ítems que ves aquí también van a producir un líquido que se llama el creosote hoy el aceite de creosote y este ítem también es necesario para algunos crafteos del mod te sugiero que cocines en este horno los bloques de carbón porque estos son los que producen mayor cantidad de este aceite con este horno tienes que armarte de mucha paciencia porque aunque como puedes ver aquí ya yo tengo casi que lleno el tanque interno con aceite de creosote esto tarda muchísimo en quemar los ítems pero te estoy hablando mucho tiempo tarda minutos en quemar un solo ítem de los que tú le coloques en el lado izquierdo para poder extraer el aceite del tanque interno de este horno sencillamente colocas un cubo en el slot de arriba y en el slot de abajo va a salir ya el cubo lleno con este aceite si yo coloco un hopper de este lado también voy a poder introducirle los ítems que necesita el horno por ejemplo los bloques de carbón y los cubos para poderlos rellenar con el aceite de creosote una vez que introduce todos los bloques de carbón empieza a introducir también los cubos y si le colocó una tolva debajo del horno voy a extraer los ítems que estén dentro del horno también puedo colocar aquí los cubos y los cubos automáticamente se van a extraer y van a ir a parar al cofre también puedes introducir los ítems en el horno con algún mod que tenga sistema de tuberías de transporte de ítems como por ejemplo el build craft al introducir todos los bloques de carbón como puedes ver empieza a introducir también los cubos también puedes extraer los ítems utilizando las tuberías por ejemplo en este caso del build craft el aceite de creosote se utiliza para craftear algunos ítems del mod a partir del bloque de coal coke vas a poder craftear también el coal coke o sea vas a obtener mayor cantidad de coal coke como puedes ver en el jay si yo quemo una sola pieza de carbón me da una sola pieza de coal coke pero este bloque de coal coke me da nueve piezas de coal coke este horno en resumen lo que te sirve es para poder crear el creosote hoy que este es un ítem importante del mod otro de los hornos que también voy a necesitar craftear es el alloy kiln este se craftea con el kiln brick y este brick este ladrillo se craftea de esta forma como lo ves aquí para poder craftear este horno tienes que colocar una estructura de dos por dos o sea hacer un cubo de dos por dos por dos y una vez que la tengas hecha igual que el otro no le das clic derecho con tu martillo en la mano este horno si necesita de que le coloques aquí en la parte de abajo algún combustible que se va a quemar para poder producir calor y poder quemar los ítems que tú le coloques en estos slots este horno sencillamente lo que te permite es crear aleaciones te acuerdas de los ladrillos de constantán y de electrum que vimos anteriormente pues estos los crafteas en este horno como te dije a través de aleaciones por ejemplo para craftear el constantán ingot colocas en este horno un ladrillo de cobre y un ladrillo de níquel y él los va a derretir y va a crear el ladrillo de constantán si quieres ver las recetas de este horno igual que en el otro horno le das aquí donde dice mostrar recetas y te va a mostrar todos los ladrillos que puedes craftear todas las aleaciones que puedes craftear en este horno otro de los hornos que vas a necesitar craftear es el crew de blast furnace este se craftea con el blast brick y este a su vez se craftea de esta forma muy sencilla como lo ves aquí con ladrillos del nether con ladrillos normales y con polvo de blaze y para poder craftear este horno ya sabes una estructura de 3 x 3 x 3 o sea un cubo de tres ladrillos y una vez que los tengas colocado igual con el martillo en tu mano le das clic derecho este horno para poder funcionar también necesita de un ítem combustible si tú le das aquí donde dice mostrar recetas y le das a esta pestaña donde dice blast furnace fuel vas a poder ver los diferentes ítems combustibles que le puedes colocar y la cantidad de tiempo que dura cada ítem como puedes ver el ítem que más dura ardiendo es el blog of coal coke que éste lo habíamos crafteado en el coke oven entonces ya sabes para qué sirve el blog of coal coke y este horno para lo único que sirve es para craftear los lingotes de acero el bloque o los lingotes de acero que si te recordarás este es uno de los lingotes del mod que te había enseñado al principio este horno aparte de producir los lingotes de acero va a producir un polvo de desperdicio que se llama el slack si tú no quitas el slack del horno el horno sencillamente se va a parar y va a dejar de producir estos lingotes como puedes ver al llegar a la capacidad máxima de slack que puede contener que son 64 de slack el horno se para para que siga funcionando tengo que quitarle el slack pero este slack no lo botes aunque es un polvo de desperdicio que se produce cuando creas el steel ingot este te va a servir para craftear un nuevo bloque que se llama el concreto que es un bloque decorativo para craftear el concreto se craftear de esta forma muy sencilla como lo ves aquí a partir del bloque de concreto voy a poder craftear su respectivo slack y sus respectivas escaleras ya sabes los crafteos son exactamente igual a como lo harías con los crafteos de las escaleras normales del minecraft o de los slabs del minecraft y yo sé que me vas a preguntar va voy para qué quiero yo craftear un bloque de concreto si el minecraft ya tiene sus bloques de concretos que puedo craftear y con diferentes colores acuérdate mi querido bambino que cuando se creó este mod todavía el minecraft no tenía implementado los bloques de concreto si yo coloco en una mesa de crafteo el bloque de concreto voy a poder craftear el concrete tile y a través de este concrete tile también voy a poder craftear los slabs de concrete tile y las escaleras de concrete tile y si yo coloco en una mesa de crafteo una placa de plomo con un bloque de concreto voy a poder craftear lo que se llama el leaded concrete que es este bloque que ves aquí y a partir de este bloque también voy a poder craftear sus respectivos slabs y sus respectivas escaleras así que ya sabes que tienes una gama de bloques de concreto con los que puedes tú decorar tu mundo uno de los ítems importante que vas a necesitar craftear en este mod es la mesa de trabajo del ingeniero que es esta mesa que ves aquí su crafteo es muy sencillo debes de craftear lo que se llaman las treated wood planks y la treated wood fence la treated wood planks se craftean colocando madera de cualquier tipo del minecraft con un cubo de creosote hoy por eso es importante el aceite que se crafteaba en el horno que vimos al principio que era el coke oven que en este horno es donde se crea el aceite de creosote y esta es una de las maderas más importantes del mod porque a partir de ella vas a poder craftear varios de los ítems importantes del mod para poder utilizar esta nueva mesa de crafteo vas a necesitar craftear estos ítems que se llaman los blue prints algunos de estos blue print los puedes craftear como lo es el blue print para craftear componentes que se craftea de esta forma como lo ves aquí el blue print para craftear moldes que se craftea de esta forma y el blue print para craftear los diferentes proyectiles del mod que se craftea de esta forma el ingeniero es blue print para craftear proyectiles especializados y el blue print para craftear los furnaces electrodes solamente los consigues tradeando con los aldeanos que encuentras en las aldeas el aldeano con el que vas a tradear estos blue print se llama el maquiniste también estos blue print los puedes conseguir en los diferentes cofres que encuentras en los dunjos si yo le doy a la tecla shift de encima de alguno de los blue print me muestran los ítems que puedo craftear como puedes ver los ítems que puedo craftear con el blue print que dice componentes son el iron mechanical componente el steel mechanical componente el vacuum tube y el circuit tube para poder utilizar esta mesa como puedes ver del lado izquierdo yo necesito colocar el blue print que yo deseo dependiendo de los ítems que yo deseo craftear si yo le doy aquí a mostrar recetas me muestra el blue print que yo necesito y el ítem que se puede craftear y en los slots de medio voy a colocar los ítems necesarios para poder craftear el ítem de la derecha entonces si yo coloco el blue print por decir de componentes de este lado también en esta mesa de crafteo del lado izquierdo me muestra los diferentes ítems que yo puedo craftear como puedes ver el iron mechanical componente el steel mechanical componente el vacuum tube y el circuit board también si yo me posiciono en cada uno de estos ítems fantasmales me muestra los ítems necesarios para poder craftear en este caso este ítem en específico para poder craftear el iron mechanical componente necesito dos iron plate y un copper ingot que este los voy a colocar de este lado entonces para que tú veas un ejemplo si yo quiero craftear el iron mechanical componente necesito colocar dos iron plate y un ladrillo de copper ingot al colocarlo se me habilita el ítem y ya le puedo dar clic izquierdo y puedo extraer ese ítem los ítems que yo puedo craftear en esta nueva mesa de crafteo son ítems que vamos a utilizar después para craftear las maquinarias y los otros ítems avanzados del modo recuerda dependiendo del blueprint que tú coloques en el lado izquierdo te va a mostrar los ítems que pueden ser crafteado en el lado derecho ya sabes que ponerte a buscar ores en el minecraft es una tarea tediosa porque tienes que estar picando bloque tras bloque hasta encontrar el ore que tú quieras hay una maquinaria que trae incorporada este mod que te hace esa acción mucho más fácil y se llama el core sample drill este se craftea de esta forma muy sencilla como lo ves aquí vas a necesitar crear lo que se llaman los steels cut folding y el light engineering block esto te lo voy a explicar en otra parte del mod como se craftean como puedes ver al sostener esta maquinaria en tu mano te muestra unas líneas que es su área de acción el área de acción de este taladro es sencillamente un chunk como lo puedes observar aquí las líneas que definen el área de este taladro se corresponden con las del chunk para utilizar esta maquinaria sencillamente la colocas en tu mundo con clic derecho y esta maquinaria si te das cuenta necesita para poder funcionar energía yo le voy a suplir por los momentos energía con una batería del cyclic mod una vez que le suplo energía como puedes ver ya tiene 8000 de 8000 necesarios para poder funcionar sencillamente le doy clic derecho y él empieza a funcionar o la puedo activar sencillamente con una señal de resto una vez que este taladro deja de funcionar le puedo dar clic derecho y me va a entregar como este tubo como lo hacen las maquinarias que utilizan los geólogos cuando perforan la tierra y aquí va a estar contenida la información de los ores que este taladro consiguió si te fijas dice que consiguió una vena de níquel para poder saber la información que contiene esta vena te vienes a tu manual y buscas la parte donde dice mineral deposit y aquí vas a poder encontrar la información de las diferentes venas que vas a encontrar en el mundo entonces yo busco la vena de níquel y me dice que esta vena normalmente contiene un 94.44% del oro níquel y un 5.56% de hierro como puedes observar en tu manual hay varios tipos de venas así que no olvides consultar tu manual para saber cuáles son los ores que vienen incorporado en las venas que consigue este taladro cuando está estudiando el terreno entonces si yo me posiciono encima del tubo como puedes observar me dice que encontró una vena de tipo níquel ya vimos en el manual cuáles son los ores que podemos conseguir en esta vena te está diciendo también que esta vena la encontraste en el overworld o sea en la dimensión overworld y te indica las coordenadas x y z de inicio y las coordenadas x y z finales del área donde puedes conseguir ese tipo de vena también te dice la cantidad de ores que vas a conseguir en la vena o sea 38.400 ores y te está diciendo que esta muestra se tomó hace tres minutos entonces si yo me coloco aproximadamente en las coordenadas que me indica el tubo y le doy en este caso yo tengo un programa que se llama el x-ray que me muestran los ores como puedes ver me está indicando que en esta coordenada voy a encontrar hierro vamos a revisar el otro taladro que coloque también en esta parte del mundo una vez que deja de funcionar le doy clic derecho y como puedes ver me entrega su respectivo tubo pero aquí me dice que no consiguió ningún mineral recuerda que estas maquinarias el core sample drill sirve para conseguir venas de minerales no ores como tal acuérdate que las venas de minerales puede ser un solo ore en específico o puede contener varios ores en esa vena así que no siempre te va a dar la información de que consiguió ores este tubo lo puedo colocar en cualquier parte de mi mundo dándole shift clic derecho y como puedes ver puedo observar las coordenadas y el tipo de vena que consiguió este taladro así no tengo que estar cargando yo los tubos conmigo en mi inventario si yo tengo en mi mano un mapa del minecraft que ya sabes que el mapa de minecraft te muestra una porción del mundo y le doy clic derecho sobre este core sample me va a colocar una marca roja en el mapa de donde se encuentra la vena encontrada otro de los capítulos que encontramos en el capítulo overview and resource son los componentes que pueden ser crafteados que esto los habíamos visto en parte cuando vimos la mesa energies world bench y esto es una explicación rápida de que puedes hacer con estos componentes esto lo vamos a ver más adelante por ejemplo como puedes observar aquí te explica lo que hace el blueprint que el blueprint sencillamente sirve para poder craftear ítems en la engineers world bench hay un nuevo ítem que puedes también craftear en este mod y va a ser de mucha utilidad es el grafito que puedes craftear su lingote y también puedes crear su polvo estos lo haces en una maquinaria que se llama la industrial squeezer que vamos a ver más adelante pero también puedes craftear un nuevo ítem en la engineering work bench utilizando los bloques de grafito vas a poder craftear lo que se llama el grafite electrode otro de los ítems que podemos encontrar en este mod son los shaders y los shaders son ítems que puedes encontrar en tu mundo minecraft o tradeándolos con algunos aldeanos cuando tradeas con algunos aldeanos te van a entregar estos grab packs que ves aquí también estos grab packs te los van a dropear algunos de los jefes que matas en el mod los shaders que te van a dar estos grab packs son aleatorios no siempre te va a entregar el mismo como puedes ver ya yo encontré algunos en el mundo esto lo hice tradeando con aldeanos y la forma de abrir un grab pack es sencillamente seleccionándolo y dándole clic derecho y como puedes ver en este grab pack había un shader fox de nivel uncommon si yo posiciono mi cursor encima de los shaders y le doy la tecla shift también me muestra a que ítem yo puedo aplicar ese shader como puedes ver aquí me dice que lo puedo aplicar al chemical trouble al raid on a un minecart a un balloon etcétera 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 el manual tiene un subcapítulo donde puedes ver todos los shaders que puedes encontrar en el mod y que hace cada uno de ellos al darle clic te va a decir los diferentes tipos de shader que encuentras en el mod y para poder saber que hace cada uno de estos shaders le tienes que dar al botón que dice unlock this shader al darle al botón te dice donde puedes aplicar el shader y el uso que brinda ese shader al ítem que tú se lo estás colocando el manual me dice que los shaders se utilizan para cambiar las características de diseño de alguno de los ítems del mod recuerda los ítems a los que puedes aplicar los shaders los encuentras en tu manual o sencillamente con el shader en tu mano le das a la tecla shift para que tú veas un ejemplo de cómo aplicar un shader sencillamente te vienes a tu engineers workbench colocas el ítem al cual le vas a cambiar la característica de diseño en este caso yo tengo un revolver y colocas el shader de este lado y como puedes ver le cambia el color a esta arma ahora es como de un color cyan como puedes observar al aplicar el shader este se pierde si tú quieres aplicar un shader a un banner sencillamente colocas el banner en tu mundo y le das clic derecho con el shader en tu mano sobre el banner también se lo puedes aplicar al minecart de la misma forma dándole clic derecho también lo puedes aplicar a este ítem del mod que se llama el balloon que vamos a ver más adelante cómo se craftea y para qué sirve sencillamente también con clic derecho y bueno dominos aquí concluye la explicación de la parte 1 de este mod si te encantó este vídeo ya sabes déjame un buen pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a mi canal para que estés pendiente de las otras partes aquí ha sido vamos 357 y me despido adiós